No te pierdas el desfile de carrozas y autos antiguos. El domingo 7 de abril, a partir de las 19.30 horas, por calle 12, desde la 1 hasta la calle 9. Desfilarán las carrozas de colectividades extranjeras, autos, motos y demás vehículos antiguos. Además del Parque Automotor Municipal, lleva el mate y los sillones para disfrutar del tradicional desfile en familia. ¡Esperamos! Invita Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña.